Y tenemos dos buenas noticias. La Universidad Miguel Hernández es la mejor universidad pública de la Comunidad Valenciana en la tasa de afilación de sus egresados a la Seguridad Social. Este dato se recoge en el U-Ranking, el informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, según el cual más del 80% de los estudiantes de la UMH está afiliado a los cuatro años de terminar sus estudios. Por otro lado, el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo posiciona a la UMH como la primera universidad pública española en creación de spin-off, que son empresas de base tecnológica surgidas en el campus.